Espero que estén bien y aprovechando estos videos que los hago con todo cariño y con toda confianza de que te sirvan. En este caso es pronunciación, es difícil, la fonética y la fonología siempre han sido un coco, pero puedes familiarizarte con los fonemas, con los símbolos fonéticos más comunes y estoy seguro que te sirven, que te sirven porque en ocasiones una palabra te dicen cómo se pronuncia con los símbolos fonéticos nada más. Entonces en esta ocasión, en esta ocasión fíjate que te quiero presentar estos símbolos fonéticos, estos símbolos fonéticos, ¿qué crees? ¿de qué letras crees que sean estos dos símbolos fonéticos? No te lo puse aquí, pero, ¿qué crees? Es de la TH, ¿ok? Es de la TH, estos dos símbolos fonéticos, es de la TH. Y mira, y te quiero decir que hay dos formas de pronunciar la TH, dos formas. Las dos formas se llaman fricative. ¿Fricative? ¿Por qué? Porque hay fricción a la hora de producirlos. Hay fricción, por eso se llaman fricative. También son... el lugar de producción del sonido es el mismo. Es la lengua y principalmente los dientes superiores. Es decir, tú lo único que tienes que hacer es meter la lengua entre los dientes y con eso ya llevas el 50%. Lo que queda es subir la lengua, pegarla más a los dientes superiores y de ahí emitir aire, sacar el aire. Entonces, y hay dos formas, hay dos formas de hacerlo, mira. Esta primera cuesta más trabajo, esta es más fricative que esta. ¿Y qué crees? Que también se llaman... ¿Te acuerdas? Tenemos un video cuando te dije que hay unas que son voiceless, voiceless, y otras se llaman voiced, voiced. Voiceless son aquellas que no vibran. Y voiced son aquellas que vibra tu garganta, tus cuerdas bucales al pronunciarlo. ¿Ok? Bueno, esta no vibra. Esta no vibra. Es voiceless. Y es un cero con una rayita en medio. Y esa es para hacer el sonido de, obviamente, de TH. Por lo tanto, la lengua se va hacia los dientes superiores. Y cuesta más trabajo hacer esta, mira. Esta cuesta más trabajo hacerla. Es más fricative. De tal manera que el esfuerzo es mayor a la hora de que tú digas Earth. ¿Te acuerdas que esta es tierra? Vas a decir Earth. Y tu sonido, tu aire se tiene que escuchar para que el sonido sea claro, para que la palabra sea clara. Everything, anything, quiere decir que thing, thing, es así, de esa manera. Ve cómo se dice delgado o flaco. Thin, thin. Ve, aquí está la, este, pensar. Es con esta, mira. Es más fricative. Es think, think. ¿Y qué crees? Se llama voiceless. Porque a la hora de que tú expulsas el aire, tu garganta no vibra. Tus cuerdas bucales no vibran. Nada más sale aire. Aquí, por ejemplo, en ti, th, 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 th. Y aquí va a ser thing. Aquí lo tuvimos en estos ejemplos. Va a ser thing. Thank you. Birthday. Both. Mira, atento con la palabra tres. No es tri, no es, es th, th, thri. Thri, thri. Es la lengua entre los dientes, pero la pegas más hacia los dientes superiores. De tal manera que el espacio para sacar el aire sea estrecho. Y es tan estrecho que te cuesta más trabajo hacerla. Por lo tanto, es más fricative. Más de fricción. Mira, month. Month. Th. Ok. Todas estas son con este sonido. Y es th. Todas llevan th. ¿Ya te diste cuenta? Th. Bueno. Es interdental. Es entre los dientes. Pero pégala hacia arriba, hacia los dientes superiores. Y vas a ver qué sencillo es. ¿No? Especialmente thri. Son muy comunes estas. Y además, thank you. No nomás es thank you, ni thank you, ni es. Hay que expulsar el aire haciendo fricción. Como en thank you. En three. Ok. Pasamos a esta. ¿Ves cómo es como una D? Y tiene su, tiene su rayita. Como una D. Y realmente es como una D. Acuérdate que la lengua entre los dientes. Sin embargo, también es frícate. También es el mismo lugar de la que hay arriba. Pero ¿qué crees? Que ahora sí vas a vibrar tu garganta. Cuando digas together. Como si hubiera una D. Together. Pero tu lengua sigue siendo arriba. Como aquí arriba. Bueno. Together. Tiene que vibrar. Together. Breathe. No es breathe. Ok. Esa es la diferencia. Aquí es breathe. Breathe. ¿Cómo te diré? Esta vibra, eh. Breathe. The. Another. Mother. This. This. That. Plural. These. These. The. Those. Those. The. 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 Other. Other. They. Es como una D. Es como una D. Pero vibralas. Vibralas. Then. They. Another. There. Y aquí arriba no. ¿Te diste cuenta que es? Th. Es más de fricción. Both. Earth. Thing. Thing. El pensar. Aquí está. Mira. Th. 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 Y acá no. Y te das cuenta que si sacas aire solamente, pues no tiene por qué vibrar tu garganta. Pero aquí no necesariamente sacas mucho aire. Porque tienes que vibrarla. Y decir. Th. Th. Other. Esta se parece más a nuestra D. Another. Another. Pero la lengua sigue siendo entre los dientes, pegada hacia arriba. Y es lo único que tienes que hacer. Recordando. Las dos son fricative. Las dos se hacen en el mismo lugar. Son interdental. La lengua va arriba, pegada en los dientes. Dientes superiores. Entonces, esta primera no vibra. Es mero aire el que sale. Mero aire el que sale. Atento. Mero aire el que sale. Y acá no. Es como una D. La que está abajo. Otra vez. Esta que está aquí abajo. Es como una D del español. No. Together. Entonces, esta sí la vibras. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos. Pero otra vez. Las dos. Son símbolos de TH. Ok. Espero. Espero que te sirva. ¿Sabes por qué? Porque. Si no. Si no. Pones atención. A ese. Pequeños. Pequeños detalles. Que te estoy dando. Porque son los básicos. Si fueran super ultra avanzados. Que dijeras. Bueno. Pues te libra. Te libra. De aquellos sonidos. Muy. 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 Difíciles. Lo que te libra es el contexto. No. Lo que te libra realmente. Es el contexto. Porque hay símbolos. Hay símbolos. Hay sonidos. Hay fonemas. Que no existen en español. Pero que existen en el inglés. Y son muy importantes. Por lo tanto. Tienes que poner mucha atención. ¿Sabes a qué? A tu pronunciación. Olvídate ahorita del acento. Acento tiene todo mundo. Acento tiene todo mundo. Repito. Cuando escuchas las noticias. Estás en Estados Unidos. Y escuchas las noticias. Sin ver quién está hablando. Dices. Ese no es. Este. De Estados Unidos. Él es indio. Por ejemplo. Y da las noticias. De la India. O de Estados Unidos. Pero es indio. Este. Ese es una persona de color. Es un negrito. El que está dando las noticias. Y te das cuenta. Y es. Negrito. Precisamente. Bueno. En acentos. Reitero. Los detectan. Hasta. Quienes son del norte. Y quienes son del sur. Entonces. Cuando hablas de. De acento. Pues no te preocupes. Se va a ir limando. Poco a poco. Pero no es. No es. Definitivo. Como en una. Como en una palabra. Mal pronunciada. Entonces. Espero te sirvan. Estos videos. Son sin dolor. Son poco a poco. Y. Deben ser cortos. Breves. Por lo tanto. Ya me voy. Nos vemos.